Imagina estar sumergido en las cálidas aguas del norte de Australia, rodeado de la serena belleza del océano. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad, has hecho un temible habitante marino, la avispa de mar, conocida como Chironex blecheri, la medusa más venenosa del mundo. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia las profundidades del océano para descubrir los secretos y peligros que oculta esta criatura, que ha convertido las playas australianas en un escenario de preocupación y respeto. Prepárate para un encuentro que desafiará tus sentidos y conocimientos sobre la vida marina. La avispa de mar, conocida científicamente como Chironex blecheri, es uno de los habitantes más temidos de las aguas del océano. Originario de las cálidas aguas del norte de Australia, su presencia se ha convertido en un motivo de preocupación para los bañistas de la región. Esta medusa destaca por su singular espectro físico, posee una campana en forma de caja transparente que puede alcanzar hasta 30 centímetros de diámetro. Sus colores son generalmente azulados y en la oscuridad brillan sutilmente, lo que las hacen aún más intrigantes bajo el agua. Sus tentáculos son otro aspecto distintivo, pueden extenderse hasta 3 metros de longitud, aunque las medusas en sí suelen ser pequeñas, oscilando entre los 10 y 20 centímetros. Los aguijones a lo largo de los tentáculos suelen ser microscópicos, pero extremadamente efectivos. Flotan en el agua gracias a corrientes y movimientos musculares. A diferencia de otras medusas, estas tienen forma cuadrada o rectangular y sus tentáculos se encuentran en las esquinas de su cuerpo. Estos tentáculos, cargados con millones de sinocitos, son fundamentales para capturar presas y desafortunadamente para inyectar su veneno mortal. Aunque carece de cerebro y sistema nervioso central, la avispa de mar tiene una estructura ocular única, con cerca de 20 ojos divididos en grupos de 4. Además, su reproducción puede ser tanto sexual como asexual, lo que contribuye a su capacidad de adaptación en los ecosistemas marinos. Esta medusa puede emitir luz propia en la oscuridad, fenómeno llamado bioluminiscencia. Esto significa que cuando se siente perturbada o excitada, produce una luz que la hace brillar en el agua. Este efecto puede ser sorprendente de presenciar en la noche, creando un espectáculo luminoso en el océano. Es una característica única que ayuda a la medusa a comunicarse, a atraer presas o incluso a disuadir a los depredadores. La dieta de las avispas de mar es bastante sencilla. Estas criaturas se alimentan de pequeños peces y plantons que atrapan con sus tentáculos venenosos. Cuando una presa se acerca demasiado, las avispas de mar liberan sus células urticantes, que contienen veneno. Estas células se adhieren a la presa y liberan toxinas que paralizan a la presa y la hacen más fácil de capturar. Una vez que la presa está inmovilizada, las avispas de mar utilizan sus tentáculos para llevarla hacia su boca, donde la devoran rápidamente en un ciclo de alimentación simple pero eficaz para estas criaturas marinas. Habitan en aguas tropicales y subtropicales, especialmente en el océano pacífico cerca de Australia. Le gusta estar cerca de la costa, pero también se encuentra en el mar abierto. A menudo se encuentran en aguas más cálidas y poco profundas, donde pueden cazar a sus presas fácilmente. Sin embargo, también pueden adaptarse a diferentes condiciones del agua. Prefieren zonas con corrientes para transportar alimentos y para la reproducción. La reproducción de las medusas de caja es un proceso interesante. Se reproducen de dos formas, sexual y asexualmente. En la reproducción sexual, los machos liberan espermatozoides en el agua, que son llevados por la corriente hasta la hembra. Las hembras capturan los espermatozoides y los fertilizan para producir huevos. Estos huevos se desarrollan en larvas llamadas plánulas, que flotan en el agua hasta que se asientan en el fondo y se convierten en pólipos. Los pólipos luego se reproducen asexualmente, creando pequeñas medusas llamadas éfiras. Estas éfiras crecen y se convierten en medusas adultas, completando el ciclo de vida. Es un proceso vital para mantener la población de estas criaturas en el océano. Existen varias especies de avispa de mar, cada una con características únicas. Una de las más conocidas es la Chironex flecheri, la avispa de mar australiana. Tiene el título de la más peligrosa del mundo debido a su veneno potente. Otra especie es la medusa Irukandji, que es pequeña pero puede causar síntomas a los humanos como dolor de cabeza y vómito. La carabela portuguesa, aunque técnicamente no es una medusa, es otra especie importante. Tiene una apariencia distintiva con una vela y tentáculos largos y puede causar picaduras dolorosas. Pero a pesar de esto, no por nada la avispa de mar australiana tiene el título del animal más peligroso del planeta incluso para los humanos. Cuando una persona es picada, las células urticantes de la medusa liberan un veneno que puede causar daño severo. Este veneno ataca el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel. Puede provocar un paro cardíaco en cuestión de minutos y causar síntomas como un dolor intenso y quemazón en la piel, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolores musculares, mareos y desorientación. En casos graves puede llevar a la muerte con insuficiencia cardíaca o paro respiratorio. Las avispas de mar no son agresivas como tal, ya que no buscan activamente atacar a los humanos u otros animales. Antes de continuar te invito a darle like a este video y a suscribirte. Ahora sigamos. Por lo general, las picaduras ocurren cuando las personas o los animales entran en contacto accidental con los tentáculos de la medusa en el agua. Las avispas de mar solo atacan cuando se sienten activamente amenazadas. A pesar de su aspecto aparentemente frágil, las avispas de mar pueden sorprendernos con su longevidad. Estas criaturas marinas, aunque simples, tienen la capacidad de vivir hasta 5 años en su hábitat natural. Esto significa que pueden pasar mucho tiempo flotando en los océanos, interactuando con su entorno y buscando alimento. Aunque no poseen un cerebro centralizado como los humanos, las avispas de mar pueden navegar por el agua y responder a los estímulos del medio ambiente utilizando su red de células nerviosas distribuidas por todo su cuerpo. Las avispas de mar poseen una sorprendente capacidad de regeneración. Si una parte de su cuerpo sufre daños, estas criaturas tienen la habilidad de regenerar tejidos perdidos. Esto significa que, si se le corta un tentáculo o se daña una parte de su cuerpo, pueden recuperarse con el tiempo. Esta capacidad le permite adaptarse a diferentes situaciones en su entorno marino, donde puede encontrarse con depredadores o condiciones adversas. La regeneración les brinda una ventaja en la supervivencia, ya que les permite recuperarse rápidamente de lesiones y continuar con sus actividades normales de búsqueda de alimento y reproducción. Es un proceso fascinante que demuestra la asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia de estas criaturas marinas. Las avispas de mar desempeñan un papel importante en el ecosistema marino, aunque se ven como criaturas peligrosas por su picadura, son parte integral del equilibrio en el océano. Como depredadores, ayudan a controlar la población de otros organismos marinos, como peces pequeños y plantons. Al alimentarse de estas especies, regulan sus números y evitan que se vuelvan demasiado abundantes. Además, las avispas de mar también sirven como alimento para otros animales marinos, como tortugas marinas y algunas especies de peces. Esto crea una cadena alimentaria que sustenta la diversidad biológica en el océano. Además, su presencia en el agua contribuye al ciclo de nutrientes, ya que los desechos que producen se descomponen y proporcionan nutrientes para otras formas de vida marina. Pero todo esto no quita del mapa lo peligroso que son las picaduras de estas avispas de mar en el cuerpo humano. Muchos nadadores o visitantes de Australia mueren al año por un lamentable encuentro con esta peligrosa criatura. Si te encuentras con una avispa de mar o sufres una picadura, es fundamental actuar rápidamente para minimizar el daño y aliviar el dolor. Lo primero que debes hacer es salir del agua inmediatamente para evitar más picaduras. Si es posible, elimina cualquier tentáculo visible de la piel con pinzas o guantes protectores, evitando usar las manos desnudas. Luego, enjuaga la zona afectada con agua salada para detener la liberación de veneno. Aplica una compresa fría para reducir la inflamación y el dolor. Es crucial buscar atención médica de inmediato, especialmente si los síntomas son graves. Mientras esperas ayuda médica, mantén la zona afectada elevada para reducir la hinchazón. Evita frotar o rascar la zona afectada, ya que esto puede empeorar la reacción. Estas medidas pueden ayudar a minimizar los efectos de la picadura y acelerar el proceso de recuperación. Antes de pensar si en realidad quieres conocer la tierra de los adorables canguros y desarrollarte la zoofobia, te invito a compartir en los comentarios cuál fue el aspecto que más te impresionó sobre las avispas de mar. Dale like y suscríbete para más contenido. Visita las pantallas finales. Hasta la próxima.